buenos días amigos mi nombre es fernando león gilardo de tecnoelectronics les traigo un vídeo interesante para la gente que le gusta la reparación de electrodomésticos en este caso muchas veces la herramienta eléctrica o equipos que tienen rodamientos balineras en este caso el vídeo es de rodamientos rígidos de una hilera de bolas para nosotros poder saber cuando nos llega una máquina a nuestro taller y no tiene los balines no tiene los sellos los ellos hay veces se revientan y se le borra la numeración de la balinera podemos utilizar un pie de rey para hacer esas medidas y saber qué número de balinera que vamos a conseguir las personas que están interesadas en cursos virtuales y presenciales se pueden comunicar conmigo mi teléfono es 311 656 8263 mi canal es tecnoelectronics reparación de electrodomésticos personas interesadas en repuestos también se pueden comunicar conmigo manejo mucha cantidad de repuestos entonces empezaremos para nosotros saber qué número de balinera es esta siempre encontramos estas dos piezas la interior y la exterior nada de balines nada de sellos entonces debemos tomar estas tres medidas diámetro interno que es el que medimos a esta externo a esta y el ancho de la balinera con estos tres datos nosotros podemos con unas tablas mirar qué número de balinera vamos a hacer la primera la primera medición entonces empiezo voy a tomar la medición aquí me dio 17 no sé si alcanza la verdad y vemos aquí está 10 15 17 ponemos bien 17 es el diámetro interior 17 milímetros ahora vamos a medir el diámetro exterior como vemos ahí nos da 40 listo entonces tenemos ya tenemos el diámetro interno y el diámetro exterior nos dio 40 milímetros que serían 4 centímetros y vamos a medir el ancho de la alinera la alinera nos da un valor a ver de 12 vemos 10 11 12 listo entonces ya tenemos los primeros datos de esta alinera nos dio 12 milímetros con estos tres datos podemos nosotros con estas tablas se las voy a las personas que las quieran quieran esta tabla se pueden comunicar conmigo en whatsapp yo se la mando voy a tratar de dejárselas en los comentarios en los comentarios del vídeo dice mostrar más ahí lo pueden buscar voy a tratar o si no me comunican conmigo yo con mucho gusto le mando las las dos hojitas entonces aquí viene por diámetro interior viene 3 4 5 6 7 8 10 y tenemos como hasta la esto viene en más pero tenemos hasta la estas dos hojitas más 22 22 22 entonces vamos a empezar a buscar diámetro 17 tenemos que pasar este diámetro interior lo va a marcar tenemos el diámetro interior aquí es el exterior exterior y este es el ancho listo ahí están los tres valores vamos a buscarlo en la tabla pero como el diámetro interior nos dio 17 voy a aumentarle un poquito para que vea como me dio 17 el diámetro interior tengo que pasar a la segunda ojo porque aquí apenas ahí está el 10 pues pasemos 17 entonces busquemos el 17 ya lo buscamos aquí estamos buscando este es el diámetro interior les muestro 17 listo tenemos 40 aquí nos aparecen varios 40 vean nos aparece este no se alcanzan a ver y este 3 pero este tiene un ancho de 9 nos interesa hacer de 12 12 milímetros vemos que aparecen dos si nos vamos guiando si nos vamos guiando por aquí 12 es una balinera 6203 y te aparecen dos unas con sellos metálicos y otras con sellos plásticos cualquiera de los dos nos sirve pero 6203 es la que nos da con 40 6203 es el número de esta balinera entonces con estas tablas podemos encontrar los datos de nuestra balinera vamos a hacer otro ejemplo esta balinera vamos a poner esta pequeñita que ahí está marcada pero vamos a hacer el ejemplo entonces voy a medir el diámetro de esta chiquitica esta es la primera balinera vamos a hacer la segunda entonces empezaremos midiendo vean que es muy pequeñita y vamos a medir el diámetro entonces metemos esta ahí vemos les voy a mostrar a ver si se deja ver bien de lado si nos dio 5 milímetros listo 5 milímetros nos dio el diámetro interior ahora vamos a medir el diámetro exterior desde aquí nos da un valor de no sé para que vean acá vamos a ver que yo un valor de 11 11 11 milímetros 11 milímetros 11 milímetros y vamos a medir 11 no perdón no equivocamos el 16 16 ahí ya se ve 16 milímetros y vamos a medir el ancho de la balinera nos da nos da 5 milímetros 5 milímetros 5 milímetros entonces ya con estos datos esta es la primera balinera que vimos que era 62 02 03 que venía con con sellos metálicos sellos de pasta vamos a ver que número equivale esta en la tabla entonces diámetro interior 5 milímetros nos devolvemos a la primera hoja tenemos 5 tenemos 5 listo interior diámetro exterior 16 aquí vemos que tenemos 5 no se alcanzan a ver el 16 y ancho de la balinera 5 entonces nos vamos en la antepenúltima es una 625 625 nos da esto entonces esta balinera equivale a una 625 entonces con este método nosotros podemos encontrar que balinera necesitamos podemos cotizarle al cliente cotizar la balinera muchas veces nos traen las piezas así ya aquí si nos faltaría el diámetro exterior pero muchas veces está la coquita y esta está pegada y necesitamos cotizar entonces el diámetro interior lo puedo medir así también cuanto me da este del eje y ese sería el diámetro interior de la balinera y aquí no podríamos porque nos faltaría el exterior tenemos que tener al menos las dos cocas pero a veces está pegada aquí la coca sin balines y podemos revisarla mirar qué número de balinera es cotizala y darle un valor al cliente entonces espero que el vídeo sea de mucha ayuda para ustedes como les comento las personas que están interesadas en las hojitas me pueden comunicar al whatsapp 311-656-8263 o voy a tratar de dejárselas en el vídeo en la parte para que las descarguen listo que pasen un feliz día mi nombre es Fernando Girardo de TecnoElectronic hasta un próximo vídeo listo listo